¡Ay, ay, ay! Llevo tantos años caminando. Necesito una camita. ¡Mamma mía! ¡Cuántas camitas! Hasta mañana, si Dios quiere, descansen bien. Llegó la hora de acostarse y soñar también. Porque mañana será otro día. ¡Hay que vivirlo con alegría! ¡Mamma mía! ¡Si Dios quiere, descansen bien! Si buscas un dormitorio más cómodo y bonito, ven a Hogney. Hasta mañana.